Pues al final, al final... ¿A qué vamos a ir? ¿Al objetivo 2? Al 6 6 Vamos 2 con SEAT, con 2 JARP por 1 y 2 para aire-tierra, con MK83 Y los de SEAT vamos también para aire-aire Muy bien, pues entonces yo me voy a coger un A10 y me voy a ir a hacer el 2 Vale Sí, vamos a salir de las catapultas, sí Primero a torno, que fuiste el que jugó a torno Pues venga, voy 3, 2, 1, arriba Yo estoy hablando de algo, tío Una pregunta, ¿cómo se cambia aquí en las armas el Quantity? Sí, en las bombas Tienes que ponerte en el... ¡Gracias! ¡Gracias!